En el año 1987, en Andorra, nace una empresa que da servicios a sus conciudadanos. Consulto vía empresarial, servicios contables, una empresa familiar al servicio de otras empresas. Pero la realidad del siglo XX, del siglo XXI en este caso, significa internacionalización, significa globalización, significa abrir perspectivas y al final crecimiento económico. Por tanto, muchas de estas empresas necesitaban operar en otros países europeos, americanos o asiáticos. Por tanto, Igmasa Management, esta empresa que nace en Andorra, se convierte en una realidad global porque da servicio a empresas con visión internacional. Todo esto algún día lo soñó, lo creó y lo fundó, ahora es el presidente honorífico, Ignasi Maestre, que es el fundador y presidente honorífico de Igmasa. Ignasi, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Oye, hablemos de un tema que es las diversas velocidades de Europa. Europa no es una realidad homogénea, Europa es más bien heterogénea. Después de los nuevos países más débiles que se han absorbido por la Unión Europea, después del impacto del Brexit, después de esta división en bloques, hablamos de la Europa de las diferentes velocidades. ¿Esto es sostenible? ¿Podemos vivir a este ritmo desigual durante muchos años o no? Bueno, Europa definió un modelo de crecimiento que era comprar mercados. Comprar mercados. Comprar, entre comillas, ¿no? Es decir, en definitiva, los países fuertes, que fue la Europa inicial, pues para protegerse del exterior, a pesar de la globalización, etc., pues se crearon una serie de normas restrictivas en cuanto a importación. Porque Europa empieza como un mercado europeo. Europa empieza como el mercado del acero y del carbón. Exacto, por tanto, una realidad muy económica. Y esto se transforma rápidamente en una realidad agrícola, ¿no? Es decir, bueno, la agricultura europea puede estar afectada por los países extranjeros, por lo tanto, vamos a cerrarnos a nivel agrícola, vamos a protegernos, vamos a subvencionar, vamos a adaptar la capacidad de producción. Y esto se ha ido, bueno, ha ido evolucionando a todos los sectores, ¿no? Pero claro, los países iniciales, los países iniciadores de todo ese tema, se encuentran, pues, de que ellos ya tienen su propio consumo y que lo que necesitan es más mercado. Claro. Entonces, una política era abrirse, la cual cosa desprotegía a Europa, y la otra política era unir países que tuviesen un nivel más bajo, y con esto lo que se hacía es comprar mercado. Es decir, yo te compro a ti, a cambio de que tú entres a la Unión Europea, aceptas las normas de la Unión Europea, yo te pago unas subvenciones, pero yo tengo un mercado nuevo. ¿Tú consumes mis productos? Para vender mis productos, ¿no? Y cuando este país, pues, estaba ya en la media europea, compramos otro país, y digo, compramos... Sí, 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 entre comillas, ¿no? Entre comillas, ¿eh? Hasta que llegamos a los 26. Por tanto, ¿cómo lo ves ahora? ¿Esto qué va a pasar? Pues, en estos momentos, se está viendo, pues, que hay cuatro países, Italia, España, Francia y Alemania, bueno, pues, que están empezando a tomar sus propias decisiones, están empezando a crear su propio bloque, y a considerar que los demás países, siendo la Unión Europea, a lo mejor, pues, tienen que crecer a un ritmo diferente, ¿no? Vale. ¿Qué sucede? Sucede, pues, de que estos países fuertes, concretamente España no, pero sí Alemania y sí Francia, pues, tienen niveles de endeudamiento muy importantes con estos países que se les quiere dejar crecer un poco más a su ritmo, ¿no? Por lo tanto, es una decisión difícil. Por un lado, me estás molestando que estés adentro, pero por otro lado, no te puedo soltar, porque igual me creas un agujero en el bolsillo que no lo puedo reclamar, ¿no? Y de aquí, esta Europa de las dos velocidades, hay predicciones de que a final de año, pues, habrá algún país que saldrá de la zona euro, todo eso lo tendremos que ver. Pero sí que es evidente que la Europa unida de los 25, 26, 27, se ha terminado. Hoy hablemos, para acabar, de una anécdota que es una sociedad italiana, una empresa italiana creada, ni más ni menos, que en el año 1369, Ignasi. Efectivamente. ¿Qué hacía esta gente? 18 generaciones gestionando la sociedad. 18. Y, bueno, estos señores trabajaban, pues, tema de joyería, el llamado oro nativo, ¿no? Oro nativo. Es joyería, ¿no? Joyería, sí. Y estos, bueno, continúan funcionando, tienen más de 650 años de existencia, ¿no? Y, bueno, un núcleo familiar que realmente se sabe mantener. Impresionante, anécdotas maravillosas de las empresas en Europa, en este caso en Italia. Ignasi Maestre, fundador y presidente honorífico de IgMASA. Un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima. Club 21, el club de les ments inquietes. Dirección y presentación, David Escamilla. De 9 a 10 de la noche a Radio 4.